Puedes que me deje llevar Puedes que me va a meter a boda Puedes que me rompes sin A ver que me deje dejo Quiero ser tu perro fiel Tus clavos siempre hechizados Exacto y ver Puedes que me deje dejo Puedes que me deje dejo Puedes que me deje dejo A su lado me dice que tú El colorido y el cabezal Puedes que me deje dejo Puedes que me deje dejo A su lado me dice que tú Puedes que me deje dejo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!